¡Vinca! Llegamos hasta el otro lado Por eso estamos coronados Tenemos todo controlado Y el party aquí sigue activado Fue mucha la lucha Pero ya estamos listos pa' Rusia Se siente en la gente La felicidad está presente Fue mucha la lucha Pero ya estamos listos pa' Rusia Se siente en la gente La felicidad está presente Ya se prendió el ambiente Y veo gente por todos lados Con una cerveza en la mano Todo el mundo grita de boca Estamos activados, estamos activados Manos arriba que estamos activados Estamos activados, estamos activados Las mujeres haciendo el pasito en la rusa Y los manes mandando etiquetes Ahora quiero escucharte Saca tu bandera Manos en el aire Grita loquera Alegría pa' tu cuerpo Como Macarena Rusia ya vamos Ya poco espera Pa' formar la ponchera Te enseñaré como lo hago Pero antes sirveme un trago La rumba está buena panda Buena y sano Así que manda que yo pago Veo mujeres buscando posiciones Manos al pecho con las palmas sin tensiones Tú no me digas que no Sé muy bien que a ti te gustó Tú no me digas que no Sé muy bien que te gustó Ya se prendió el ambiente Veo gente por todos lados Con un ice en la mano Todo el mundo grita desbocado Estamos activados Estamos activados Manos arriba que estamos activados Estamos activados Estamos activados Las mujeres haciendo el pasito en la rusa Y los manes mandando piquete Estamos activados Estamos activados Manos arriba que estamos activados Estamos activados Estamos activados Manos arriba que tamo activao, tamo activao, tamo activao Manos arriba que tamo activao, tamo activao, tamo activao Las mujeres haciendo el pasito en la rusa Y los manes mandando piquete Fue mucha la lucha Yo piqué Genios musicales Y ahora nos vamos pa' Rusia Wendy's is el único loco Con buco rantan de swing, lanza y el pollo aquí Si se forma la fiesta, aquí está el G Mista Yo piqué Te dije que la gloria es pa'l rey Pa' ustedes no hay play